Hola, buenos días. En este vídeo les voy a explicar qué son las reservas a los tratados. El concepto de reserva, según la Convención de Vienes sobre el Derecho de los Tratados del año 1969, es que se entiende por reserva una declaración cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse al mismo, ya sea para excluir, ya sea para modificar los efectos jurídicos de algunas disposiciones de ese tratado en su aplicación al Estado autor de la reserva. En cuanto a las características de este concepto me gustaría comentar tres. En primer lugar, es una declaración unilateral con independencia de cuál sea su denominación. No obstante, sí que se requiere un mínimo de formalidad toda vez que se exige que la reserva se formule en un documento escrito. En cuanto al momento de la formulación de la reserva, el Estado que la quiera formular deberá hacerlo al manifestar de manera definitiva su consentimiento en obligarse por el tratado en cuestión. Por ello, en los casos en los que el consentimiento del Estado se manifiesta en dos tiempos, la reserva deberá ser confirmada formalmente en el momento final de esta manifestación del consentimiento. En cuanto a las clases de reservas atendiendo a la finalidad de las mismas, se puede hablar de reservas de exclusión o de reservas de modificación de la aplicación de algunas disposiciones del tratado al Estado autor de la reserva. Las reservas serán admisibles siempre y cuando no concurran ninguna de las siguientes circunstancias. En primer lugar, que haya una prohibición expresa de formular reservas, es decir, que el texto del tratado literal específicamente afirme que está prohibido formular reservas al tratado. En segundo lugar, la prohibición puede ser tácita o implícita. Habrá prohibición tácita o implícita de formular reservas cuando el tratado diga que hay una serie de reservas que están permitidas y la reserva que se formule no esté incluida en esa lista de reservas permitidas. Finalmente, la tercera circunstancia es que con la reserva no se atente contra la finalidad del tratado, es decir, que la reserva no contradiga ni impida el fin y objeto por el cual fue celebrado el tratado en cuestión. En cuanto a la aceptación y objeción de las reservas, la primera idea que les quiero decir es que una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá en ningún caso la aceptación posterior de los demás Estados partes en el tratado, salvo que el tratado así lo disponga expresamente. En segundo lugar, cuando del número reducido de Estados negociadores, así como del objeto y fin del tratado, se desprenda que la aplicación del texto del tratado en su integridad sea para todos los Estados una condición esencial del consentimiento de cada uno de ellos en obligarse por el tratado en cuestión, la reserva exigirá siempre la aceptación unánime de todos los demás Estados. Finalmente, en los casos no previstos en los párrafos anteriores, y a menos que el tratado contenga alguna disposición expresa al respecto, habrá que tener en cuenta las siguientes tres ideas. En primer lugar, la aceptación de una reserva por otro Estado convierte al Estado autor de la reserva en estado o parte en el tratado en las relaciones entre esos dos Estados. En segundo lugar, la objeción hecha por un Estado a una reserva no impedirá nunca la entrada en vigor del tratado entre el Estado que haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, esta sería la regla general, y la excepción es que, a menos que el Estado autor de la objeción manifieste inequívocamente su intención contraria. Y, finalmente, hay que tener en cuenta que un acto por el que un Estado manifieste su consentimiento en obligarse por un tratado y que contenga una reserva, sólo surtirá efecto en cuanto acepte la reserva al menos otro Estado contratante en dicho tratado internacional. Cabe distinguir cuatro clases de efectos jurídicos que producen las reservas. En primer lugar, los efectos entre el Estado autor de la reserva y el Estado o Estados que la aceptan. En este caso, la reserva modificará con respecto al Estado autor de la reserva, en sus relaciones con ese o esos otros Estados que aceptan la misma, las disposiciones del tratado al que se refiera la reserva y en la medida o en el sentido, exclusión o modificación, que venga determinado por la propia reserva. En segundo lugar, por lo que se refiere a los efectos entre el Estado autor de la reserva y el Estado que realiza una objeción simple, hay que tener en cuenta que cuando un Estado que haya hecho una objeción a una reserva no se oponga a la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado autor de la reserva, entonces las disposiciones a las que se refiera la reserva en cuestión no se aplicarán entre los dos Estados en la medida que venga determinada por la reserva, es decir, o bien modificada su contenido o bien excluida en su aplicación. En tercer lugar, por lo que se refiere a los efectos entre el Estado autor de la reserva y el Estado que hace una objeción cualificada, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados afirma que, a menos que el tratado disponga otra cosa, la objeción hecha por otro Estado a una reserva no impedirá la entrada en vigor del tratado en cuestión entre el Estado que haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, con la excepción de que esto no será así cuando el Estado autor de la reserva manifieste inequívocamente su intención contraria, es decir, manifieste inequívocamente que el tratado no va a entrar en vigor. Y finalmente, en cuanto a los efectos entre los Estados que no hacen reservas, entonces hay que decir que la reserva que haga otro Estado no afectará entre estos Estados a la aplicación íntegra del tratado en cuestión, en las relaciones que mantengan entre ellos. Esto es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.